Con un nuevo convenio interinstitucional se mejorará el mantenimiento de los acueductos en los territorios indígenas. Las instituciones priorizarán la atención de los acueductos con menor cantidad de usuarios, pues suelen tener mayores problemas de sostenibilidad. De los 41 sistemas existentes, hay ocho que abastecen a menos de 100 personas, como son en Alto Veragua, de Potrero Grande, y Alto El Brujo, de Canoas. Además, existen 25 sistemas de los que se benefician entre 100 y 350 personas, y apenas ocho que abastecen entre 500 y 1.200. Los dos acueductos más grandes son el de San Rafael de Cabagra y Brazo de Oro de Potrero Grande, con 800 personas cada uno, y el del Comité de Acueducto Dicri Boruca, con 1.000 personas. El Convenio Interinstitucional para la Atención a Entes Operadores de Acueductos en Territorios Indígenas fue firmado este 13 de marzo entre los jerarcas del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costaricense de Electricidad, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y también el de Educación Pública.